Voy a cambiar mi vida. Debemos ser más humanos y ser un poquito más conscientes. Mi hijo carga una mochila normal, porque sus libros no van a ser más pequeños, no lo van a adaptar a él. Todo lo que era fácil allá afuera, aquí lo tienes que enfrentar, tienes que conocer la paciencia. El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, es un trastorno del neurodesarrollo. Y esfuérzate, esfuérzate siempre, porque me has demostrado que sí se puede. Te quiero mucho. ¡Gracias!